Sorpresa y gritos para celebrar el triunfo de la izquierda en Francia, un resultado que deja de todas maneras mucha incertidumbre en el horizonte. De momento, así festejaba lo vamos a ver el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que quiere un primer ministro de los suyos o él mismo y de ser necesario gobernar por decreto. El delfín de Marine Le Pen, Jordán Bardella, no será primer ministro, decepción para Marine Le Pen, pero que es optimista para 2027 cuando quiere convertirse en presidenta. Y a Emmanuel Macron no lo mostramos porque no apareció ayer, pero sí vamos a hablar de él. Bienvenidos, sorpresa, alegría, como decíamos, mucha incertidumbre en Francia y en Europa por lo que sucede en ese país que ha quedado con un legislativo sin mayorías claras. Y vamos a hablar con Luisa Corradini, que es periodista, que escribe para el diario La Nación, que también colabora con Deutsche Welle y con Gaspar Estrada, doctor en ciencia política, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de París, más conocido como Sciences Po, y director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Pero hoy vamos a hablar de Francia. Vamos a empezar con lo que sucedió ayer, en la tarde-noche, cuando apenas conocían las primeras proyecciones, ya se subía Jean-Luc Mélenchon al escenario para imponer condiciones. En primer lugar, estamos inmensamente aliviados. Hoy se nos permite algo de lo que habíamos comenzado a dudar, amar a nuestro país. El presidente debe o bien irse o bien nombrar a un primer ministro de nuestras filas. Y ahí lo teníamos, Luisa. Bueno, pasaron las emociones y esas primeras reacciones de ayer. Salimos hoy de la resaca. ¿Qué es lo que se escucha hoy en Francia? Luisa Corradini. Bueno, habría que, tal vez, evocar la tapa del diario Liberación esta mañana, que publica un uff gigante. Y, efectivamente, en la calle se siente eso. Los franceses parecen orgullosos. Los franceses que tienen tanta pasión por darse miedo. Porque recordemos que esta es la cuarta vez en Francia que el Frente Nacional, el ex Frente Nacional, la extrema derecha de Marine Le Pen, llega a las puertas del poder. Y, a último momento, ese famoso cordón sanitario republicano del que tanto se habla, se forma, consigue formarse de una manera u otra y los franceses finalmente le dan la espalda a la extrema derecha. Esta vez, las cifras son claras, el 70% de los franceses no votó por la extrema derecha. O sea que esto quiere decir que la gente está aliviada, a pesar de que, por supuesto, la extrema derecha avanzó considerablemente. Tiene más de 80 diputados en el Parlamento de los que tenía en la legislatura anterior. Sí, avanzó y ya vamos a hablar también de eso. Ahora hablemos de lo que viene en cuanto a posibilidades de gobierno. Lo más cerca que tuvimos de una coalición preelectoral, ustedes me corrigirán, fue este acuerdo para retirar candidatos. La pregunta ahora que se hacen todos es si habrá algún tipo de coalición postelectoral. Melanchon ya dijo que no, Gaspar. Efectivamente, Jean-Luc Melanchon salió muy rápidamente el día de ayer ante las cámaras para anunciar que él está en contra de construir cualquier tipo de coalición política con los diputados del presidente Emmanuel Macron y que quiere que se forme un gobierno alrededor del programa de nuevo Frente Popular. El problema es que los números no le dan para tener una mayoría absoluta con, digamos, estrictamente esa base política para tener unos datos. En la Cámara de Diputados en Francia está compuesta por 577 diputados y para tener mayoría absoluta es necesario tener por lo menos 289 votos. Y la coalición del nuevo Frente Popular obtuvo menos de 200 diputados. En ese contexto, si bien se trata de la primera coalición representada en esta nueva legislatura, pues va a ser difícil mantener esta coalición y sobre todo obtener que esta coalición obtenga los votos, en particular para temas tan sensibles como votar un presupuesto o implantar reformas, que es lo que quiere hacer Jean-Luc Melanchon. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta que nos podemos hacer hoy es cuál será la arquitectura de una nueva mayoría política en el Congreso en Francia, ya sea que este nuevo Frente Popular presente un nombre al presidente de la República para formar un gobierno alrededor de este nombre y hacer acuerdos tácticos durante la legislatura o construir otra mayoría con partes de la izquierda con la base política del presidente Macron y eventualmente algunos diputados de derecha, que sería la fórmula defendida por el presidente Emmanuel Macron, pero que también me parece difícilmente construible teniendo en cuenta la virulencia y las grandes oposiciones que existen dentro de estos tres tipos de movimientos políticos. Y hablaba de arquitectura, Gaspar Luisa, una de las columnas en esa arquitectura parece ser Jean-Luc Melanchon. Su persona, sus posiciones, por otro lado, no son indiscutidas en el Frente, es imprescindible. ¿Y cómo es la relación al interior de este conglomerado de izquierda que ganó las elecciones ayer? Oh la la, es una relación extremadamente complicada. El resto de los participantes de ese nuevo Frente Popular ya han dicho prácticamente todos que Jean-Luc Melanchon no será el primer ministro que represente a ese Frente. Yo no tengo la bola de cristal, pero estaría casi dispuesta a apostar que ese Frente se va a fracturar en las próximas horas. Tengamos en cuenta que hasta ayer, hasta las elecciones legislativas anticipadas, la Francia insumisa representaba el 50% de ese Frente Popular de izquierda y que ayer perdió cantidad de diputados y no representa nada más que el 40%, que por supuesto sigue siendo la fuerza principal. Pero se produjo un avance sensible del Partido Socialista. De todas maneras, el líder del Partido Socialista tiene una actitud extremadamente ambigua hasta hoy. Pero hay líderes dentro del bloque que están dispuestos a hacer ese paso que le pedía el presidente Macron. No necesariamente como una coalición de aquellas que se conocen en Alemania, una coalición de gobierno, pero como decía Gaspar, efectivamente podría ser lo que ellos llaman una coalición de proyectos. Cada proyecto una coalición específica. El problema efectivamente se va a presentar porque los programas de la izquierda, por ejemplo, defienden la desaparición o la abrogación de la ley sobre las jubilaciones. Y eso es una cosa que el partido del presidente o las filas del presidente defenderán con uñas y dientes. Entonces, realmente va a ser extremadamente difícil al presidente Macron. Le espera una tarea complicadísima, aun cuando consiga un primer ministro que sea potable o aceptable por todos aquellos que están dispuestos a colaborar. Y tenemos que hablar entonces, sí o sí, de Macron, como anunciábamos, que es el origen además de este embrollo, para saber cuál fue la apuesta de Macron. La semana pasada todos coincidían en que la apuesta de Macron la había perdido. Me acuerdo que nuestro corresponsal político dijo, no estoy seguro cuál fue. ¿Cuál fue para ustedes, para Luisa, para Gaspar, salir reforzado, ganar claridad, como lo dijo él expresamente, frenar al partido de Marine Le Pen? ¿Cuál creen ustedes que fue finalmente la apuesta del presidente francés Emmanuel Macron? Luisa. Acá se dice en Francia que el presidente Macron es un hombre que tiene la baraca. Y hasta ahora lo ha demostrado. Tiene un defecto de personalidad. Es tan inteligente, es tan brillante, que no soporta que las cosas le salgan mal. Pero esta disolución la viene pensando desde hace mucho tiempo. El problema fue el momento en que la decidió. Yo no estoy segura que al presidente, y tampoco lo dije en ningún momento, le iba a salir mal esto. Yo conozco suficientemente al presidente, desde que era ministro de Economía, como para saber, que no toma decisiones, como dicen los franceses, sur un coup de tête. Es decir, extemporáneas y sin pensarlo. Lo que es verdad es que no le salió tan bien como él quería. En realidad, él esperaba que ese frente republicano fuera un poco más importante de lo que fue. Y ahora se encuentra con una asamblea más fracturada de la que tenía antes de disolver. Pero yo creo que incluso eso lo ha pensado. Y yo estoy absolutamente segura de que el presidente tiene hoy a la mañana bien claro lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Que le salga bien o que le salga mal es un poco más difícil, porque ustedes saben que los franceses tienen la costumbre de no obedecer. No les gusta que los dirijan. Entonces, una asamblea en estas condiciones va a ser extremadamente difícil. Pero de todas maneras, coincidamos en que lo que pensaba la mayoría, el mundo, hace 48 horas, y lo que ve en este momento, puede ser puesto en la columna de lo positivo en la estrategia de Macron. ¿Maspar tiene la vara que es un clarividente, Emmanuel Macron? Bueno, yo creo que efectivamente pienso que Emmanuel Macron tenía esto en mente ya desde hace un tiempo y que efectivamente al presidente Emmanuel Macron no le gusta tomar decisiones bajo presión. Ahora bien, lo que sí me parece que fue un error de análisis de la parte del presidente Macron fue haber subestimado la reacción de la izquierda frente a la perspectiva de la llegada al poder de la extrema derecha y de la capacidad de los diferentes movimientos de izquierda de unirse en tan poco tiempo. No podemos olvidar que entre el momento en que se anunció la disolución de la asamblea y que se presentó un programa común de gobierno y 577 candidatos en todos los distritos, solo pasaron cinco días, seis días máximo. Entonces, me parece que efectivamente la estrategia del presidente Emmanuel Macron para reeditar el criterio republicano y este cordón sanitario frente a la extrema derecha y bueno, los resultados del día de ayer dieron muestra que este cordón sanitario sigue siendo un instrumento electoral muy fuerte, algo que resona realmente a las orejas y a los corazones de los franceses. Lo que él no, me parece, no evaluó con suficiente profundidad antes de tomar esa decisión es que la izquierda lograría unirse porque él le apostó a la decisión, a la desunión, a la división de las fuerzas de izquierda y efectivamente si la izquierda no se hubiera unido en esas elecciones legislativas, lo más probable, teniendo en cuenta los resultados que tenemos hoy, es que su partido, Ensemble, hubiera tenido un resultado muy superior y hubiera obtenido eventualmente una mayoría y al menos llegar en primer lugar en estas elecciones y eso no fue lo que sucedió. O sea, que queda debilitado Macron. Bueno, yo creo que hay otra... Bueno, yo creo que sí, queda debilitado frente a la situación anterior, es decir, en la legislatura anterior él tenía casi 250 diputados y ahora tiene menos de 170. Ahora bien, queda claro que también el resultado del día de ayer es mejor de lo que pronosticaban las encuestas. No podemos olvidar que hasta hace algunos días la mayoría de las encuestas daban un resultado inferior a 100 escaños para la suma de los partidos que apoyan al presidente de Francia. Lo que me queda claro es que si bien el resultado es mejor que lo anticipado y sobre todo teniendo en cuenta que llega en segundo lugar como coalición, pues le es insuficiente para relanzar políticamente su presidencia y que de manera general la gobernanza de Emmanuel Macron, una gobernanza muy vertical, que es la que ha caracterizado al presidente francés, que ha funcionado relativamente bien durante el primer mandato, los cinco años, y de manera más, con mayor dificultad en los últimos dos años, pues que este estilo de gobernar va a tener mucha dificultad, no solamente porque la coalición de izquierda es la primera fuerza política en el Congreso, que el extrema derecha tiene un récord de escaños, pero también porque dentro de su mayoría parlamentaria, varios pesos pesados de su coalición, pues ya no le van a deber nada a Emmanuel Macron, teniendo en cuenta que Emmanuel Macron no puede ser candidato a la reelección en 2027. Entonces la tendencia es que personalidades políticas importantes del grupo político de Emmanuel Macron, como el ministro del Interior, como el ministro de Hacienda, tiendan a emanciparse de Emmanuel Macron, y eso va a generar una nueva realidad política dentro del movimiento político del presidente. O sea que en el neto de toda esta jugada, Luisa, la posición de Macron hoy lunes es de relativa debilidad. Hagamos la breve esta, si seguimos, que quiero hablar también de Marine Le Pen. Yo no estaría tan segura con respecto a la debilidad. Por empezar, recordemos que Emmanuel Macron viene del socialismo. Es decir que si tiene un primer ministro que sale de las filas del socialismo moderado, de la socialdemocracia, será mucho más fácil para él gobernar, será mucho más fácil hacer pasar leyes y hacer acuerdos. Yo estoy muy de acuerdo con Gaspar cuando él dice que ahora, y ayer mismo, anoche lo vimos en las declaraciones, empezó otra campaña política, que es la campaña política para suceder a Macron en las presidenciales del 27. Eso sucedió y quedó claro en las declaraciones, por ejemplo, de Edouard Philippe, que fue su primer ministro, y que llamó él a una unión aparte de lo decidido y lejos del presidente Macron. E incluso su primer ministro actual, Gabriel Atal, que hizo una campaña maravillosa, los franceses están fascinados con él, y que reconoció ayer las diferencias con el presidente cuando dijo yo no quise esta disolución, pero la tuve que asumir. O sea que es verdad que el panorama político que le espera a Macron es muy complicado. Yo vuelvo a repetir, conociendo al hombre político, creo que puede perfectamente resolver la cosa hasta el 27. Vamos a verlo entonces. La fuerza de Marine Le Pen, que fue la ganadora hace una semana, ayer quedó tercera. Pero en total, en el neto, como decimos, creció mucho, de 89 diputados a más de 140. Ella dijo que la victoria solo fue pospuesta. Y mi visión tal vez es que sentido de la realidad no le falta eventualmente porque un fracaso del dispositivo que surja ahora hace pensar en que algo así es posible porque quedaría retratada buena parte del arco de las fuerzas democráticas. ¿Lo ven así, Luisa? Es que Andrés, el problema del partido de Marine Le Pen es que ellos perdieron, además. Y siempre pierden ellos. En las dos presidenciales que Marine Le Pen perdió, perdió porque no está a la altura, no está Marine Le Pen, no está a la altura intelectual, no está a la altura de lo que se pretende de un presidente francés. Y en este caso sucedió exactamente lo mismo porque la reunión nacional renegó y dio marcha atrás en todos los puntos fundamentales de su programa, en absolutamente todos, diciendo que el presupuesto catastrófico que iban a heredar no se los permitía. Pero, por ejemplo, habían prohibido el velo islámico en el espacio público e hicieron marcha atrás con respecto a eso. Habían prometido que los binacionales no iban a poder trabajar en sectores sensibles del Estado y también dieron marcha atrás. Dieron marcha atrás absolutamente en todo porque ese programa estaba armado con alfileres. Y yo tengo mucha confianza, estoy casi segura, de que en ese sentido la reunión nacional no se va a mejorar. No se va a mejorar porque no está en el ADN de la reunión nacional mejorarse apenas en dos años. A lo mejor es una expresión de deseo, pero me parece que es así. Por otro lado, creo que Emmanuel Macron tomó incluso esa decisión pensando que si el Frente Nacional, perdón, la reunión nacional, pasaba en este caso y llegaba al poder, era mejor que estuvieran en el ejercicio del poder durante dos años para demostrar que es absolutamente imposible ser gobernado por ese partido que encontrarse con un presidente dentro de tres años que se quedará obligatoriamente durante cinco años en la presidencia al frente del país que podría ser para Francia, para el futuro de Francia y para Europa absolutamente catastrófico. Y dejamos este tema y vamos a ir con Gaspar algo relacionado con la cuestión del reparto del poder. Yo creo que no solo yo, sino muchos otros hoy están buscando en Google cuáles son las atribuciones del presidente, cuáles son las atribuciones del primer ministro en general en Europa. Tenemos al jefe de gobierno, que es primer ministro, y al jefe de Estado, presidente, que tiene alguna función en la promulgación de las leyes o en el nombramiento de los ministros del Ejecutivo, pero está fuera de la política diaria y también de los intereses partidarios. Pero en Francia, ambos tienen mucho poder. La pregunta es si en esta cohabitación ese sistema con dos hombres fuertes tiende a ser disfuncional. Gaspar. Bueno, me parece que esa es una de las grandes, digamos, interrogantes que surgen, porque efectivamente la Constitución de la Quinta República Francesa es muy plástica en ese sentido. El artículo 20 de la Constitución dice que es el gobierno que conduce la política de la nación y quien dirige el gobierno es el primer ministro. Sin embargo, el presidente de la República es elegido por los ciudadanos y cuando el color político del presidente corresponde con el color político de la mayoría en el Congreso, pues la verdad es que el poder no está en Matiño, es decir, la sede del primer ministro, sino en el Eliseo, en la sede de la presidencia de la República. La pregunta es cuando estos colores políticos no corresponden. Francia ya ha experimentado este tipo de cohabitaciones entre presidentes de izquierda con primeros ministros de derecha o presidentes de derecha con primeros ministros de izquierda, es el caso de François Mitterrand con Jacques Chirac y más adelante de Jacques Chirac con Lionel Rospin en Matiño. Ahora bien, la situación es un poco inédita, porque en ese caso sí había una mayoría concreta y realmente, digamos, consistente en el Congreso. Y en este caso el Congreso está fragmentado, está dividido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que está claro que buena parte del poder va a salir del Eliseo hacia el Congreso. Ahora, lo que no está claro es hasta qué punto se va a llevar a cabo este reparto del poder entre Matiño y el Eliseo teniendo en cuenta la fragilidad del primer ministro en función de la mayoría que respalde a este gobierno. Está claro que si este futuro gobierno no dispone, como lo decía al principio, de 289 votos en el Congreso que corresponde a la mayoría absoluta, pues este gobierno podrá ser objeto de una censura y por ende estarás, digamos, en capacidad de perder votos y por ende de ver su existencia misma amenazada de manera recurrente. Es desde esa perspectiva que me parece que tenemos que seguir con mucho cuidado esta arquitectura de la coalición que se va a diseñar en los próximos días, ya sea una arquitectura en la cual sea realmente la coalición de izquierda que proponga y que tenga, digamos, que forme un gobierno, pero un gobierno minoritario que por ende será muy frágil, o si habrá, por el contrario, otro tipo de arquitectura institucional con un sector de la izquierda, el partido, o bueno, la coalición del presidente Emmanuel Macron y algunos diputados de derecha, lo cual le daría pues más, digamos, capacidad de votar en el Congreso, pero que tendría menos coherencia ideológica y que tendrá mucha dificultad en procesar grandes reformas o grandes proyectos. Coalición Arquitectura mencionaba a Gaspar y volvemos con Luisa que decía que cree que la arquitectura de este frente que ayer ganó es endeble y que puede romperse, pero cuando eso se rompe, ¿qué queda del programa? El programa sigue siendo el mismo porque el bloque por supuesto que asumió un programa único para lanzarse a la campaña de las legislativas, pero esto no quiere decir que las fuerzas moderadas de la izquierda no sean capaces si realmente optan por el diálogo o por esta arquitectura inédita en el país porque en realidad todo el mundo anoche, tanto a la izquierda como a la derecha reconocían que estamos ante una nueva era política francesa. Recordemos que como bien lo decía Gaspar hace un momento, esto es una suerte de democracia monárquica dirigida por un presidente que tiene amplísimos poderes y que le permite por ejemplo a Macron ser una figura omnipresente, pero es cierto que las fuerzas dialoguistas que han decidido el diálogo y que siguen demostrando abiertamente que no están de acuerdo con Jean-Luc Mélenchon y con la extrema izquierda podrían buscar un programa que sea que tenga una mínima expresión entre todos los partidos que han decidido colaborar. Por ejemplo, podrían dilatar esa famosa abrogación de la ley de jubilaciones que es un punto central de defensa de la izquierda y que por supuesto para la derecha es impensable. Podrían buscar otros temas importantes como por ejemplo el medio ambiente en el cual se podría llegar a una mayoría. Yo creo que recordemos además que el presidente puede disolver la asamblea nuevamente dentro de un año. Es decir que si esta fórmula que propuso ahora no funciona, si el nuevo gobierno fuese tan pero tan débil que no pudiera funcionar y el país resultara absolutamente bloqueado, tiene dos posibilidades, o decidir o optar por un gobierno técnico como ha pasado en Italia ya cuatro veces o sencillamente esperar un año y disolver nuevamente. Tiene el presidente muchas opciones. Por otro lado, quiero señalar un punto que es importante. La constitución francesa que efectivamente es extremadamente plástica no exige de ninguna manera que el presidente tiene que nombrar un primer ministro del partido mayoritario, del partido que llegó primero en las elecciones. Tampoco le da un tiempo específico para nombrar ese primer ministro. El presidente puede darse el tiempo que sea necesario, ya dijo que va a esperar a que la asamblea esté instalada para decidir, aunque yo creo que ya tiene todo decidido, pero además es eso, tiene la tranquilidad y la facilidad de elegir un primer ministro que no necesariamente salga de la fuerza mayoritaria, lo que de todas maneras se hace porque si no los electores se sentirían absolutamente traicionados. Bien, sabemos mucho más que al principio, pero la incertidumbre política en Francia sigue la última, quería hacerles a los dos. Hay dos momentos recurrentes en los últimos años o décadas en Francia, lo que mencionaba Luisa al principio, susto en la primera vuelta, derrota de la derecha o la ultraderecha en la segunda y luego gobiernos que intentan reformas con una conflictividad altísima. Un poco más ha logrado Macron, pero ahora hagan una fuerza que viene a retrotraer reformas, es lo que decimos, si se mantiene el programa. Ustedes piensan y esto brevemente que es aplicable que puede implementarse este programa de la izquierda así como está. Empezamos con Gaspa. Bueno, a mí me parece que todavía no está realmente claro que dentro de la propia coalición de izquierda haya un consenso al respecto de algunas de las medidas. De hecho, cuando se presentó públicamente este programa claramente hubo divergencias en la manera de presentarlo. Por ejemplo, el tema de la jubilación para buena parte de los miembros del Partido Socialista se enfatizó mucho, por ejemplo, en el tema de las jubilaciones que disminuir, abrogar en primer lugar la reforma de Emmanuel Macron y sobre todo implantar una pensión, una jubilación a 60 años constituía un objetivo, pero lo que no queda claro es objetivo a corto, mediano, largo plazo. Cuando los dirigentes de la Francia insumisa eran mucho más categóricos en la necesidad de votar una reducción del tiempo de jubilación y pasar efectivamente en el corto plazo a 60 años. Y yo creo que este tipo de medidas que son centrales en términos de política económica, de política social, no están realmente debidamente zanjadas porque, como lo mencioné anteriormente, este programa se redactó en un poco menos de una semana. Entonces, realmente lo que hubo es una voluntad política de unirse para evitar una debacle electoral. El primer punto, es decir, evitar la debacle electoral se consiguió. Ahora creo que entramos ya en un terreno desconocido que es cómo hacer que este programa construido de manera muy rápida y tal vez apresurada pues realmente tenga sustancia, tenga fondo y permita construir una mayoría política en la Asamblea que me parece que ese es el tema principal que nos atañó el día de hoy. Es decir, cómo conseguir 289 votos en el Congreso o al menos un número que se acerque lo más posible a 289 para tener estabilidad y visión política en la próxima legislatura y eso pues realmente pues no está nada fácil ya sea para la izquierda ya sea para el centro y creo que esa es la principal pregunta que nos podemos hacer el día de hoy. Tengo el gusto que Luisa a quien leo desde hace tantos años cierre el programa. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis me parece que a Francia le esperan meses complicados difíciles pero como nosotros somos periodistas también no podemos dejar de entusiasmarnos con esta nueva era política que se abre en este país que tiene tanta importancia como experiencia para el resto de Europa recordemos que Francia no está para nada acostumbrada a ser gobernada por coalición coalición de gobierno o coalición de proyectos o lo que sea vimos algunos ejemplos en la legislatura anterior no fueron suficientes pero tampoco nos olvidemos que Macron en ese caso y con esa dificultad de una mayoría relativa Macron y su partido consiguieron hacer pasar leyes importantes aunque más no fuera por decreto evidentemente pero hicieron pasar leyes importantes incluso a veces con el apoyo de la extrema derecha de manera que nos esperan meses difíciles meses complicados pero muy entusiasmantes para nosotros Luisa Corradini Gaspar está muchísimas gracias 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 2 2 2 3 12